¿Qué es el dry weight o target weight o el peso ideal o el peso objetivo que tenemos para usted? El peso objetivo, el peso seco, es el peso que usted tiene después de remover el fluido. Nosotros no queremos que usted esté muy deshidratado ni que tenga mucho líquido. Nosotros queremos que usted esté en un balance adecuado para poder funcionar adecuadamente. Ese es su peso seco, su peso goal o el peso objetivo. Cuando alguien tiene mucho líquido o cuando alguien tiene problemas con el peso seco, va a tener problemas con dificultad de respirar, la presión va a ser alta, va a haber hinchazón de las piernas, no va a tolerar bien las asignas de diálisis. Y esos son signos que nosotros queremos verificar muy bien.